bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado una persona que tiene un opel con motor puretech y le acaban de cambiar la correa de distribución y le han puesto una reforzada y pregunta a ver si con esa correa reforzada ya se soluciona el problema de falta de presión de aceite y rotura de la propia correa de distribución a ver la verdad es que si estas correas reforzadas dan muy buen resultado las que ponían originalmente esas enseguida se fisuraban perdían material rompían las correas y además también obstruían el filtro de la bomba de aceite entonces lo que pasaba es que también gripaban los motores mirar he grabado un vídeo para que veáis este motor que veis aquí tiene una correa de distribución húmeda reforzada y luego os enseño otro motor que tiene una normal vale las que ponían originalmente para que veáis para que veáis las diferencias mirar quitamos el tapón de llenado de aceite y ahí se ve claramente la correa vale esta correa es diferente a las que montaban originalmente y estas correas como digo salieron muy buenas mira veis que la correa ha aguantado muy bien vale no tiene no 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 tiene fisuras no tiene grietas no ha desprendido material ahí se ve cuando hacéis esta prueba de apretarla así se ve si tiene o no tiene fisuras está está muy buen estado y lo más importante aparte de eso es que mirar ahí veis el filtro de la bomba de aceite o tamiz también o también se le conoce como la chupona vale ahí veis que está despejado mirar ahora este otro motor tiene la correa original estas si dieron muchos problemas porque se agrietaban y perdían material y eso era lo que hacía era aparte que se podía reventar la correa y romper el motor pues se tapaba también el filtro de la bomba de aceite ahí si utilizando un móvil desde fuera a través del tapón de aceite podréis ver el estado ésta tiene grietas vale y además bastantes ahí se aprecia claramente ahora la voy a desmontar y voy a apretar con los dedos para para que veáis las grietas ya digo que ésta además perdía material y obstruía la el tamiz o la chupona o también se conoce como el filtro de la bomba de aceite mirar ahí veis perfectamente se ven las grietas que tiene estas correas por eso rompían muy fácilmente vale mira y mirar ahora este es el como digo el filtro de la bomba de aceite también se conoce como chupona y ahí veis este tenía de hecho bastante bastante más material ahí debajo vale lo que es que hemos quitado un poco antes bueno porque este este vídeo se lo grabé para enseñárselo al dueño para que viera cómo estaba bueno ya veis la diferencia entre una correa y otra por supuesto merece la pena poner una correa de distribución húmeda pero reforzada vale eso va a hacer pues que aguante más el motor y no tenga este problema de que se obstruya la chupona de aceite estas reforzadas pueden aguantar perfectamente 120 mil kilómetros vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal